En la universidad se está trabajando en lo que es la inclusión, en lo que son, por ejemplo, poner equipos de audio en todas las aulas más o menos grandes. Por ahí, más allá de los chicos con problemas de coacusia, hay aulas en las que no se puede escuchar al fondo. Estando al fondo, siendo una amplificación de audio buena, no pueden escuchar la clase. Obviamente eso te perjudica como alumno. Y bueno, lo que ahora estamos probando son eso que te comentaba. Son los dos aros, uno desde acá, otro desde allá adelante, que están tirados el cable así nomás, digamos, para hacer la prueba. En un futuro, lo que es, bueno, con la secretaria va todo amurado y que quede prolijo. Nosotros tenemos un audio grabado de un profe, que simularía como una clase, en realidad es una charla, pero simula la clase. Y entonces les vamos poniendo el audio, les vamos diciendo que cambien el modo, o probando con los receptores las diferentes respuestas. Probamos con nuestro aros, se escuchaba bien, nos dijeron los chicos que se escuchaba bien. Probamos con la potencia también para tener una segunda opción. Siempre se buscan diferentes opciones. También tuvimos un buen resultado, así que bueno, dentro de eso estamos bastante satisfechos. Hemos hecho más o menos entre tres y cuatro pruebas. Algunas pruebas más grandes como esta, otras pruebas más chicas en un aula que tenemos en el pabellón. Y siempre han venido chicos y chicas diferentes, con diferentes problemas. Entonces a lo mejor hay algunos que vos hablándoles ya te pueden escuchar. Y con esto a lo mejor le podés dar el receptor nuestro con unos auriculares comunes y escuchan. Hay otros que, o sea, eso sería como un extremo. Y el otro extremo hay chicos que nos tuvo que ayudar, fue una audióloga, para hablar con lenguaje de señas. Porque el grado era mayor e incluso también tiene que ver si lo han tenido de grande o de chico el problema. Todas las pruebas aprendemos cosas nuevas. Entonces como que por ahí da gusto ver que la gente por ahí, hay chicos que cuando ponen el auricular y como que se alegran porque escuchan el audio, la música, entonces es como que es lindo. O sea, tiene una sensación agradable como que ayudar a eso, ¿no? En que todos puedan tener el mismo nivel de clase, digamos, que la clase sea igual para todos y no algunos tengan desventajas respecto a otros. Esa es un poco la idea de este proyecto grande, ¿no?